Hay algo que sigue vivo ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bienvenido, Sergio ¿Qué estampa? Por favor ¿Qué estampa? Disculpen Sí Un cactus entre tantas flores En tus programas se te ve poco parado En tus programas se te ve poco parado Y la verdad que estás flaco Estás bien, ¿eh? Estás bárbaro, estás corriendo ¿Te seguís entrenando? Sí, sí Pero igual, acá, vamos a... Yo siempre corrí Estuve... El tema es la comida Claro Ustedes lo saben Claro Hay que correr ¿Por qué me miró a mí Cuando dijo a ustedes lo saben? Esto es un agravio personal Ya en el segundo bloque No, no, dije a ustedes No, no, no Mirá, aquí a mí Las mujeres Lo que quiso decir Sergio Es que hay que correr por la rambla Y no correr atrás de la vianda Atrás de la comida Te invitamos a sentarte, Sergio Dale, vamos, vamos Presentamos al capo cómico Diego del Grossi En este momento Buenas Ah, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver Que acá hay un problema Buenas noches, buenas noches Bienvenido, Sergio De sillas Bienvenido Ah, porque nos cambiamos de lugar La cámara se lee No, pero la cámara seré Este soy yo No, no Tengo los derechos ¿Se puede arreglar eso? Se arregla Habla contento ¿Puedo vender un riñón? Habla compacto Puedo vender un riñón Y empeñarlo Esta es la cámara Consentida Nacional Porque es de todo el país Cámara Consentida Nacional Cacona Cacona La cacona va a todo el país Señores Vamos a estar en todo el país Está bueno, me gustó Y bueno, hoy muchachos Quiero decirles Tanto Sergio Querida amiga Anita Nahum Francis Sí Que se pueden llevar Un minuto De un carro de tata Para ustedes solos Qué bueno Y bancan el resto del mes Y bienvenida a Primavera Así que con permiso Yo me voy a preparar Los jueguitos De la noche de hoy Me voy con la cacona Otra parte Qué bueno Qué creativo Bueno, que quede Que quede, ¿no? Que quede la cacona ¿Se parece? No sonó muy bien Ya está Si lo dice Caro Suena lindo La cacona siempre está Aunque no la veamos Divino Bueno, Sergio Empezamos contigo Porque queremos Qué responsabilidad Sí, qué responsabilidad Tanto a todas las mujeres Sí, eso te inhibe Y sí, un poco Un poco Hubiera preferido Nunca un 5 a 1 Nunca un 5 a 1 Sí, nunca Bueno, arrancamos contigo Mirá, porque queremos Repasar lo que pasó Lo que dijiste A propósito del partido Es que igual No, pero no fue por el partido Bueno Fue antes Bueno, esperá No esperá Fue antes Es necesario Ya hice las paces Sí, bueno Pero vamos a volver a verlo ¿Sí? Dale Lo que es insólito Es de atraso cultural De un mundo que ya no existe Es que haya aire acondicionado En un vestuario y otro no Si la federación de cualquier país de Europa Organiza un partido en estas condiciones La propia gente de su propio país Obligaría a quienes manejan esa federación A renunciar Por bárbaros Por retrasados Por inferiores Por acomplejeados Por eso es que Colombia Tiene las vitrinas Como las tiene Vacías Tiene una sola Narcocopa Que la ganó En el año 2001 Cuando Argentina Que le hacía 6 goles En la cancha que quisiera No fue a jugar Porque dijo Ni loco Vamos con nuestra figura A jugar a esa manga De salvaje Y Brasil y Uruguay Le mandaron los suplentes Y Colombia ganó Lo único campeonatito Que ganó su vida Un fútbol colombiano Que a través de sus clubes Solamente a través del narcotráfico Consiguieron dinero Para conseguir un montón De estrellas De figuras Para después jugar Finales de Copa del Orde Y perderla Es así Es el fútbol colombiano Son perdedores Así les va Así tienen las vitrinas Vacías Vacías Y las van a seguir teniendo Por perdedores Por inferiores Por no entender De qué se trata esto Bueno La cosa es que Después volviste a Colombia No, no Yo no fui a Colombia Ah, vos no fuiste Es la primera vez Que no voy a un partido Dicho sea paso Llevábamos 18 partidos invictos Fui a Estonia A Moscú A Bucarest A todos lados Y perdimos Fue Rafa Cotero El lugar mío Cada uno que saque las conclusiones No seas malo Por la Rafa No le metas fama No, no Yo digo que él fue Que él fue porque yo no fui Y no Yo no estuve en Colombia Yo eso lo dije de mañana en radio Acá en Nascor En mi programa Porque estaba enojado Porque me llegaban informaciones De que Si iba a jugar de tarde Con un sol a pleno Con 45 grados de temperatura Es el truco Digamos Es la técnica Que usaban para disminuir O darle más chance a Colombia Y me parecía Que estaba mal Lo de los vestuarios Que uno no tenía aire acondicionado No que estaba roto Que ni siquiera tenía Me enganché Me enganché Y después se me fue Se fue la moto O mal Por eso mismo pedí disculpas Y la verdad Que esto no contribuye en nada A las disculpas que ya pedí Porque ya me las habían dado algunos Y después de esto Ni yo me quiero disculpar O sea que Ya ni yo Me disculpo a mí mismo ¿Te cuesta pedir perdón? No, para nada Lo hice Lo hice Lo hice públicamente Incluso Si me permitís Lo digo Sin que nadie me haya llamado Eso fue el viernes El lío El fin de semana Y el martes Llamé yo A la embajada de Colombia Y fui personalmente Estuvo divertido Porque me atendió La embajadora La cónsul Muy amablemente Esperando que yo hablara Y yo digo mire No sé si ustedes están al tanto De lo que pasó Si no saben Yo se los explico Y me dijo No, no me repita nada Me dijo No es necesario Y bueno Le digo Me autoimpuse como castigo Venir a territorio colombiano Le digo A pedir disculpas Y bueno Estuvimos charlando ¿Vos por qué no tuviste que parar Los antiaé Las bombas que venían Los misiles Que venían No, igual La fuerza aérea uruguaya Estuvo difícil la noche Que vos Mirá No sé No creo Yo lo que sí sé Es que por suerte Ya conozco Cartagena San Andrés No tenés por qué volver a ir Por ahora no voy Por ahora no voy Pero somos gente muy bien Pero yo por ahora no voy Se me fue la boca A ver Francis Dicen que para cantar tangos Uno debe haber sufrido algo En su vida Dicen No sé No ¿Es tu caso o no? No No, a mí me parece que Que hay gente que tiene el don De la interpretación Y gente que no ¿No? Yo no soy una gran cantante Yo soy intérprete Soy interpretar bien Y a mí lo que me pasa En verdad con el tango Es que Es un género Que dice tan bien las cosas Y de una manera tan Tan heavy a veces Y tan delicada a otras ¿No? Porque viste que tiene partes Como violentas Partes que Que están disfrazadas Entre flores Es un género Es el único género Que tiene Creo que esa riqueza De vocabulario Y esa manera tan especial Para decir las cosas Es pedido rock and roll El tango Es muy rockero Es re rockero Es muy rockero Pero sos una tipa emotiva Soy una tipa pasional Entonces sí Y extremadamente sensible Entonces Y a veces te va bien Y a veces te va mal Correcto Y cuando me va mal La paso mal Pero Pero Nunca me pasó Por suerte Nada parecido a un tango No sé si tanto Porque viste Es crudo ¿Escuchás? ¿Desencuentro? ¿Conocés? No, ¿Cómo es? A ver Claro, viste Pará, ¿Cómo es? Claro, el tipo El tango arranca Estás desorientado Y no sabés Qué trole hay que tomar Para seguir Ah Ya me la dio la jeta Dejame pensar Y el tiro del final No va a salir Claro, claro Y terminá de una manera También muy rockera Y si te vas a matar Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Y para eso Por el contrario No la vecino Parece que todo es alegría Que está siempre todo bien La risa de Ana retumba Por todos lados En los televisores ¿No? Sí ¿Y nunca te permitís Un día de bajón? Sí, cómo no ¿Y cómo hacés Para encarar ese día? No al aire O sea, te dije Sí En mi vida personal Porque imaginate Pero Hay una cosa Que yo aprendí Con los años Yo soy universitaria Salí como con todos Los pajaritos De lo que tenía que ser El periodismo Y no sé qué No sé cuánto Hasta que me empecé A dar cuenta Que cuando Me acuerdo En el ciclo Que hicimos acá En el 10 Antes Con mucho gusto Con Publia Que las veteranas Me empezaban a parar Y me decían Ay mijita Yo estoy sola Toda la mañana Y me río tanto contigo A veces no sé Ni de qué te reís Pero yo me río Y ahí me empezó A cambiar un poco La ficha De que de repente Yo me mataba Preparando las entrevistas Y la pregunta Y lo que era Era una compañía Para pila de gente Que está sola Y que hasta el día De hoy me pasa Que me dicen Que se ríen Con mi risa O se ríen conmigo O ahora Porque yo qué sé Por las pavadas Que hace Omar Porque el perro Rompe una copa Porque el Rafa Dijo no sé qué Por el Petro Hace la Doris Y la gente muere Entonces es como Que vos te das cuenta Que más allá Que está bueno Y a mí me encanta Yo sigo luchando Por el rinconcito periodístico Pero en un programa Que abarca toda la mañana Y que para mucha gente Sos la única compañía Y eso lo vemos día a día Y los mensajes que nos llegan Y la gente que te encuentra En un supermercado Que está sola Y pasa la mañana Compartiendo con nosotros Entonces si eso no está No vale la pena Porque para esa gente Es mucho más importante Que vos te rías Que le des una palabra de aliento Que seas la compañía Que también está bueno Que la informes Y que también La señora se sienta Si llevas a Murro Llaman 800 Para preguntar Qué pasó con la jubilación Y no sé qué Y muchas otras cosas de interés No estoy subestimando El público en ese sentido Pero digo Que capaz que Lo que a mí no me parecía Tan importante Resultó ser mucho más importante De lo que yo creía Buenísimo Que nunca falte la risa Chicos Vamos a ver unas imágenes Dale Y capaz que Si los que